Sí, gracias a eso es que le dieron la visita de cinco minutos porque en cuanto él se quitó la ropa que se la rompió para que vieran los golpes que tiene y le dijo a la familia lo que estaba pasando, quitaron la visita y se le dieron preso. Sin esa solidaridad que usted menciona del gobierno norteamericano, algunos políticos europeos, muchas instituciones de derechos humanos, amnistía internacional, muchos cubanos como vemos aquí, muchas personas de buena voluntad en diferentes países, cubanos en otras partes, sin eso lo matan y nunca lo dejan ver hasta el día que se lo saquen a un féretro a la familia y se lo entreguen ya muerto. Si hay esta solidaridad internacional, este tipo de ánimo y de activismo del pueblo cubano en el exilio y dentro de Cuba, a favor de ello la dictadura se va a ver obligada a respetarle la vida y hasta ponerlo en libertad. Por lo tanto agradecemos a todas las instituciones, gobiernos y personas de buena voluntad que son solidarios con el sufrimiento de estos hermanos muertos y que reclaman su libertad.